Hola, me llamo Damián, tengo 26 años y he graduado en la Universidad de Wich en 2013. He estudiado en la Facultad de Dirección de Empresas en Inglés. Ahora vivo en España, trabajando de freelancer, haciendo lo que siempre quería hacer. Gracias a mi trabajo puedo viajar y trabajar para clientes de todo el mundo. He podido cumplir mis sueños gracias a lo que aprendí estudiando en la Facultad de Dirección de Empresas. Aparte de darme una formación profesional, conocí la gente que me ayudaron mucho a llegar tan lejos. Me llamo Damián Zurovsky y gracias a la Universidad de Wich puedo trabajar viviendo en el paraíso. Me llamo Damián Zurovsky y gracias a la Universidad de Wich.